Tengo recién cumplidos 72 años, soy nacido en Las Machorras y estoy viviendo en Espinosa desde hace ya bastantes años. Pero vamos, lo que me ha tirado siempre ha sido la zona pasiega, es donde he pasado mucho tiempo de mi vida. Pues es un encanto de paisaje sobre todo, y bueno, pues ha sido una zona muy abundante en pastos y pastos muy buenos. Lo que pasa es que ha sido, también en años que ha levado mucho, pues ha sido duro vivir. Según dice la historia, yo no la he leído, la he oído contar, había en Espinosa terretenientes y tenían aquí arriba ganados con pastores, pero estos pastores con el tiempo se fueron ellos haciendo cabañas por su cuenta y se fueron poniendo por su cuenta, porque el pasiego ha preferido ser el dueño de lo que tenía y no estar de criado debajo de la orden de nadie. Pues un pasiego creo que es muy honrado, un hombre que dice la verdad, un hombre que es muy confiado. La prueba de ello es que hace años se prestaban el dinero de unos a otros y no había necesidad de ir al banco. La vida del pasiego ha sido dura, porque no había ningún tipo de máquina, en invierno era durísimo porque aquí empezaba a nevar, yo recuerdo, muchos años en el mes de noviembre y no se quitaba la nieve hasta abril. Aquí había mucha gente, subías con las vacas, mudabas, que se llamaba, con las vacas venías aquí, enseguida venía el vecino, porque subíamos casi siempre en la misma época, para hacer el retoño, para hacer la brena. Bueno, pues el secreto, yo creo que no hay pasiego que no quiera su tierra. Nosotros éramos varios hermanos, unos se fueron a Madrid y otros nos hemos quedado aquí. Yo me afinqué en Espinosa, me he casado y tengo mis hijos y mi forma de vivir. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.